El silencio del alma, caminando tierra vereda mojada, noche lluviosa al amanecer, frío de la noche a mi cuerpo, buscando caracoles, abajo entre las hojas del ucalito verde, ave malherido, frío en su cuerpo, adherido, dolor en su ala, ojo me llama la atención, penuria en su alma, el silencio del alma, lágrimas brotan del gorrión, hembra madura, suspiro ante mí, pico recojo, halo de calor en su boca pongo, su mirada me llama la atención, su ojos tristes, pendenuilo rojo, calor necesita para sí, la recojo, la deposito, entre mi cuerpo, acurcada en mi corazón, siento mi latido de mi ser, pensé para mí mismo, por un minuto más no lo hubiera podido ver, sus ojos, su luz, triste en su mirada, deposito mi corazón, el silencio del alma, su vida, su vida y su corazón.